Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana Contreras, un gusto estar con todos ustedes. Un saludo desde Mexicali, Tierras Cachenillas. Y bueno, déjenme comentarle que el nuevo Frente Frío comienza a acercarse a Baja California y podría provocar lluvias para hoy en la noche aquí en Baja California. Toda la información nos está adelante. Así es, Adriana Contreras, ya estamos de regreso con más información. Ya es el momento, el Frente Frío número 34 continúa afectando con la posibilidad de caída tanto de nieve y agua-nieve para parte del noroeste de la República Mexicana. Sin embargo, esta noche se comienza a acercar, bueno, toda esta tarde y el transcurso del día se ha comenzado a acercar a Baja California junto con algunas bajas presiones en un nuevo Frente Frío. Este Frente Frío sería nominado el número 35 de la temporada, generaría algunas lluvias que pueden ir tanto de ligeras a moderadas, afectando sobre todo a la parte de Tijuana, Roserito y Ensenada. Las próximas horas, los nublados ya se comienzan a notar aquí en Baja California y algunos vientos para gran parte de la República Mexicana el día de hoy, y sobre todo para la parte del noreste de nuestro país, para parte del centro y occidente. Además, el flujo de humedad, tanto que entra en el océano Pacífico, está afectando con algunas lluvias para Occidente y centro en la República Mexicana. Vemos cómo el Frente Frío número 34 sigue avanzando hacia el sureste, se espera que las próximas horas deje de afectar al país en 12 o 24 horas aproximadamente. Y el nuevo Frente Frío que vemos cómo está en estos momentos cerca en California, en los Estados Unidos y se comienza a acercar más a Baja California. Asimismo, la temperatura máxima registrada del día de hoy fue en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, donde alcanzaron 36 grados centígrados y la mínima fue en el estado de Chihuahua, donde alcanzaron menos 2 grados centígrados. En estos momentos, aquí en Mexicali, temperaturas bastante agradables, son las 2 de la tarde con 13 minutos, 18 grados centígrados solamente. Vemos cómo los nublados están haciendo presentes y cómo esta baja presión junto con el Frente Frío y algunas lluvias comienzan a bajar de California y comienzan a azotar aquí a Baja California. Desde el momento, el día de hoy todavía podríamos alcanzar como máxima 20 grados centígrados, la mínima de 6 grados centígrados. Algunas nubes comienzan a hacerse presentes, aunque predomina cielo despejado aquí en Mexicali. Lúmeda relativa alcanzando 59% y los vientos en estos momentos alcanzan 6 kilómetros por hora provenientes del oeste-noroeste. Los próximos días, bueno, les comentaba la probabilidad de lluvia bastante alta hasta el momento para el día de mañana. Podría comenzar esta lluvia para hoy por la noche, sin embargo, las temperaturas comienzan a descender debido a este nuevo frente frío que se está acercando. Para pasado mañana se espera que el cielo comience a despejarse. Este frente frío pasará rápido por Baja California, dejará afectar Baja California aproximadamente en uno o dos días. Para este fin de semana ya tenemos día soleado alcanzando temperaturas entre 18 a 8 grados centígrados. Para este jueves, para el viernes de 22 y comienza la recuperación de las temperaturas alcanzando hasta el sábado 24 grados centígrados y para este sábado la mínima de 9 grados centígrados con cielo completamente despejado. Para salir recolorado, sonora, también la probabilidad de lluvia bastante alta, sobre todo para el jueves, sin embargo, para el viernes comienzan nada más los remanentes de estas lluvias y para el día sábado se espera que el cielo esté completamente despejado, alcanzando 21 grados centígrados, 18 para el viernes como máxima y aumenta la temperatura para este sábado, alcanzando 24 grados centígrados. La mínima puede estar entre 12 o 10 grados centígrados para salir recolorado, sonora, en los próximos días. En estos momentos Baja California, temperaturas muy agradables, algunos nublados que se están haciendo presentes, temperaturas frescas hasta el momento, 14 grados centígrados. En este nada, Rosarito y Tijuana, contando con 11, Tecate, aumenta la temperatura ligeramente a 12 grados centígrados, sin embargo, la rumorosa baja a 10 grados centígrados el termomento y se mantienen los 18 grados centígrados, tanto para Mexicali, San Luis, Colorado, en el estado de Sonora y aquí en Baja California, el puerto de San Francisco, algunas nubas que también se están haciendo presentes hasta el momento. Es muy baja la probabilidad de lluvia para San Felipe, sin embargo, no se descartan los vientos que estarán bastante fuertes en los próximos días. Las nubias serán presentes sobre todo para el área de la costa, donde alcanzan como máxima 18 grados centígrados, con mínima entre 4 y 7. Para Ticate, la temperatura va de 15 a 3 grados centígrados, la probabilidad de lluvia y vientos bastante fuerte hasta el momento, al igual vientos va de la rumorosa que podrían superar los 50 kilómetros por hora, ya que se está asociando a otro sistema, lo que es este frente frío, la temperatura mínima alcanzando 1 grado centígrado, solamente la máxima 12 grados centígrados. Y por el puerto de San Felipe, donde les comentaba, la probabilidad de lluvia es baja para esta área, sin embargo, los vientos sí estarán bastante fuertes, alcanzando de 17 a 8 grados centígrados. Recuerda tomar sus debidas ocasiones y por lo tanto regresamos con más información con mi querida amiga Adriana Contreras. La temperatura actual continúa en solamente 18 grados centígrados, aquí en Mexicali sabemos que un nuevo frente frío comienza a acercarse a Baja California, generando algunas lluvias que podríamos tener a partir de hoy por la noche o mañana en la mañana. Estas lluvias solamente durarán para este próximo jueves, para el viernes solamente se esperan las remanentes de estas lluvias que se esperan para mañana y para el sábado ya estará el cielo completamente despejado. Las temperaturas gradualmente irán aumentando, para mañana en la máxima de 18 grados centígrados, mínima de 8 solamente, alcanzando el día viernes entre 22 a 24 grados centígrados. La temperatura mínima para este fin de semana, recarga entre 8 o 9 grados centígrados para Mexicali. Tanto para soler y colorado en el estado de Sonora, temperaturas alrededor de 10 a 12 grados centígrados como mínima en los próximos días, pero el día es bastante alta de lluvia para el día de mañana y las temperaturas alrededor de 21, 18 grados centígrados para el viernes y el día sábado de 24 grados centígrados. ¿Para qué tenemos para ensanar el día de mañana? Para el estado también temperaturas bastante agradables. Bueno, estará lluvia, la humedad bastante alta, hay que tener mucho cuidado si vamos a salir a carreteras, si vamos a manejar, alcanzando la encenada de 18 a 4 grados centígrados, en Rosarito y en Tijuana de 18 grados centígrados, con máximo el termómetro podría bajar a 7 grados centígrados hasta el momento. Tecate, probabilidad de lluvia también bastante elevada, los vientos estarán bastante fuertes, debido a otro sistema que se asocia a este nuevo frente a frío, que será el 35 de la temporada, alcanzando 3 como mínima solamente, en la rumorosa el termómetro va de 12 a 1 grados centígrados, y para el puerto de San Felipe, vientos bastante fuertes, la probabilidad de lluvia es baja en comparación del resto del estado de Baja California, alcanzando de 17 a 8 grados centígrados. El día de mañana tenemos 11 horas con 2 minutos de luz solar, amanece a las 6 de la mañana con 25 minutos, y el estado se oculta a las 5 de la tarde con 27 minutos. Regresamos con más información y nos vamos con Adriana Contreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge Vázquez, es un gusto saludarte en este miércoles, ya gracias a Dios, mitad de semana, y déjame comentarte que la probabilidad empieza a partir de hoy por la noche, sin embargo, está bastante alto para el día de mañana, aunque bueno, estarán bastante ligeras estas lluvias que se podrían esperar. Estas lluvias son respecto al nuevo frente a frío que se comienza a acercar a Baja California, hemos tenido nubes durante casi todo el día, sobre todo afectando para la parte de Tijuana, Rosarito y Ensenada, al igual que Tecate. Vientos bastante fuertes en estos momentos en Mexicali y en todo Baja California, sin embargo, para los próximos días, para mañana jueves alcanzando de 18 grados centígrados, como máxima, la mínima solamente de 8. Este frente frío no baja tanto las temperaturas como lo han hecho los anteriores, inclusive hace el mes que tuvimos temperaturas bajo 2 o 4 grados centígrados. Para este viernes alcanzando de 22 y empieza la recuperación de las temperaturas. Comienza el cielo a despejarse poco a poco, alcanzando para este sábado de 24 a 9 grados centígrados solamente, y para San Luis Río Colorado, Sonora, temperaturas bastante agradables, también el termómetro estará entre 21 y 18 grados centígrados para este jueves y viernes, y la mínima entre 11 y 12 grados centígrados. La probabilidad de lluvia para el día de mañana o jueves es bastante alta, sobre todo para el viernes, espera que solamente queden los remanentes de estas lluvias que tendremos para este jueves, y para este sábado, día completamente despejado, alcanzando de 24 a 10 grados centígrados. Baja California, ¿cómo va a estar el día de mañana o jueves? Temperaturas agradables, frescas, y la lluvia obviamente que estará haciéndose presente durante casi todo el día, sobre todo por la mañana en el Senado, alcanzando 18 grados centígrados, como máxima, al igual en Rosarito y en Tijuana. En lo tanto, la mínima estará entre 4 y 7 grados centígrados. Para Tecate, el termómetro variará entre 15 a 3 grados centígrados, solamente en la rumorosa, vientos bastante fuertes, superiores a los 55 kilómetros por hora, así que hay que tener muchas precauciones, si vamos a utilizar la carretera, ya que estará haciendo bastante viento, y con las lluvias hay que ser más precavidos. Alcanzando la rumorosa de 12 a solamente 1 grados centígrados, y en el puerto de San Felipe, de 17 a 8. Y mañana tenemos 11 horas con 2 minutos de luz solar, hay que aprovecharnos bastante, el día comienza, el día está, el sol sale a las 6 de la tarde, 6 de la mañana con 25 minutos, y el sol se oculta a las 5 de la tarde con 27 minutos. Toma esas debidas precauciones con estas lluvias, ya llegó el momento de sacar paraguas, y que tengan todos ustedes un excelente noche.